Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tiró una foto en 20.000 poses A mi me gusta como se ve, se pone de espalda y se mejor Si se da unos tragos ni las amigas las reconocen Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20.000 poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espalda y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Siempre puesta, eso es normal que se ponga pa' la vuelta La mía siempre llama y ella dice dispuesta Que a la otra la cuesta, no tiren en su contra que pierden la apuesta Yeah, moviéndole y experta, con nada se sorprende, tiene miles en su cuenta Lo que no sabe se lo inventa, tiene a las envidiosas trabajando en la imprenta Copiándole el flow, ella llegó al party y el DJ la pautó Yo la invité a fumar, se montó en el auto Le dije que un film y me dijo que se andó Aceres, tiene piquete hasta pa' llevar Tiene el ojo a la nena y los nenes con ese culo de comunar Yeah Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir me tomo una foto en 20.000 poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espaldas y se ve mejor Como un par de tragos ni mis amigas me reconocen Ando brillando con mi propio estilo Pa' mí es normal que estos quieran conmigo Como lo muevo con un flow asesino Los dejo ciego el arete en el ombligo Me doy el pantalón, no me voy contigo si te pones bocón No se ve tu posesión, si quiero sucede si te aguanta presión Pásame la UV pero no cantes victoria Tengo un flow cabrón y pa' ti no se nos victoria Pídele a Dios que te borre esta historia Porque después de hoy no salgo de tu orgullo Se volvió normal salir a janguear después de las 12 Antes de salir se tira una foto en 20.000 poses A ti te gusta como se ve, me pongo de espaldas y se ve mejor Con un par de tragos ni mis amigas me reconocen Yeah, Jofi Oye, muchachos, es sencillo Por más que traten Nosotros estamos por encima de ustedes Yeah, Cuba en la casa Representando Kim, habla mix Su beloneo Claro que sí Me piden que pare pero yo no paro Cada vez más lindo, cada vez más caro Yo no lo vendo, mi flow lo regalo No como tú porque tú eres un avaro Me fumo la industria dentro de una mano Ya no estoy en gente, flow corito sano Sé que nos copian y no nos estresamos Sé que nos tiran pero no escuchamos El argentino con el cubano Un flow latino, un estilo bacano Llevamos anillo y lealtad de la mano No sé matemática pero sumamos Lo fumo puro, no quiero un spliff Grey de la defensa, Badler en los hits Todo el que me odia me tiene en repeat El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar El R con dos tetas, los costos misetos Las baby borracha pidieron que mal El envidioso, quiere verme mal Toda la gente en la disco, dale una roseta Mis panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar Yeah, tranquilo chorro de cabrones Yo ninguno me voy a dejar